Hoy me clavo tremendo helado en jauja, ¿eh? ¿Me vangas? Loco, alguien envió el cargador de la... ¿Lo trajimos? No, bueno, pero... Vamos al anónimo. Sí, vamos a comprarle una. Vamos al anónimo. Está libre. A dos manos. Sí. Esto es para dejarme afuera el día del Cordero. ¡Ay, pillitos! Ahora van a ver cómo se vuelven a casa. Buen día, gente linda, ¿cómo les va? Imagino que con muchas ganas de hacer asado. Bueno, aquí estamos nosotros para mostrarles una nueva receta a puro fuego y pasión. La última noche nos sorprendió con una terrible nevada. Enormes copos que inundaron todo Bariloche con su blancura. Si asiste a nuestro jardín, ni me quiero imaginar cómo va a estar arriba en la montaña. Vamos a apurarnos, a cargar todo y a ir derecho a la carnicería para conseguir un gran corte y empezar nuestro asado. Ya tenemos todo listo para el asado. Solo nos falta llegar. Nos dijeron que el camino es algo difícil. Así que abróchense los cinturones que arranca el rally. Es realmente increíble la belleza que uno puede encontrar en Patagonia simplemente recorriendo unos kilómetros. Ya sea en un jardín, en plena ruta, con esta impetuosa montaña nevada. Estas son las cosas que nos dejan ver, al menos un poco, la inmensidad del mundo y lo chico que somos. Sigamos cuidando nuestra tierra para poder seguir asombrándonos con estos paisajes. Ahora arranca el verdadero desafío. Este es el último capítulo de Patagonia Viva, por lo cual lo vamos a cerrar con un terrible asado en la nieve, papá. ¡Vamos! Si mal no recuerdo, para hacer esta receta necesitamos. Nada como un grandioso costillar para cerrar esta hermosa aventura. El corte más popular de la Argentina. Y si hay costillar, tiene que hacerse al asador. Así como lo hacían los gauchos en los campos, nosotros hoy lo hacemos acá en Patagonia. Como siempre, el primer paso es incrustar el costillar en la cruz. El lado del hueso tiene que ir hacia el fuego. Vamos a poner los primeros. Tienen que tener en cuenta que para que se sujete bien, el alambre tiene que ir rodeando el hueso. Vamos a poner tres o cuatro para sujetarlos bien. Y ahí nomás nos vamos al fuego. El costillar ya está colgado. Ahora vamos a llevarlo al fuego. Como el que pensó desaparece y se fue. Pero la nube no da en agua. Y con ella es todo bien. Se acaba el día acá y se va nomás. El clima, como ven, no es de lo más favorable. Por eso pusimos una chapita, ¿para qué? Para que el calor se mantenga acá, en este rango. La idea es hacerlo a fuego lento. Alrededor de 12 segundos tiene que aguantar el calor sobre el costillar. Lo pusimos bien cerquita y siempre, siempre hay que cocinar con llamas. Calculen tres horas más o menos del lado del hueso, quizás tres horas y media por el frío que hace. Mientras tanto, vamos a probar la salmuera. ¿Qué estás haciendo, Laucha? Eh, para la salmuera. El gremio. Para esta receta, vamos a hacer una salmuera, bien simple. Pimienta, ajo, laurel y sal. ¿Por qué? Porque después vamos a preparar una salsa y la rechupé. Arjala a reposar un rato. Como les prometí, acá va la salsa. Porque si hay costilla, hay chimichurri. Vamos a empezar picando unos ajos bien, bien chiquititos. Los agregamos en un bowl y después le sumamos perejil, bien picado también. Ahora sumamos los ingredientes secos. El ají molido, el orégano, un poquitito de pimienta y sal fina. Terminamos con una hoja de laurel y agregamos el líquido. Aceite neutro, de girasolo, maíz y cerramos con vinagre de vino. Un lujo. Después de esta noche, así lo único que había en vos presenció el fin del mundo. Cuando la luna envuelta en llanto se ahogó. Bueno, ya pasaron tres horitas, es hora de dar la vuelta. Espectacular. Ahora, lo único que hace falta es dorarlo por una hora más del lado del cuero. Y después, a disfrutar. Después de cuatro horitas y cuarto más o menos, el costillar está listo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Oh, wey. Vamos a probarlo. Mmm… Tierra de escorpiones, camino simoso Y con tantas curvas creíste estar enamorado Quisiste ser un ángel cuando creías en ellos Pero perdiste algo más que tu fe Acá, junto a toda la banda de Locos por el Asado, brindamos junto a ustedes Porque el asado nunca se termina y el fuego nunca se apaga ¡Salud!